Que onda gente como andan, en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos y hoy les estaré hablando sobre el duqueto, bueno en realidad será sobre su novia pero es que ella nos aclaró una pequeña cosa sobre su relación amorosa así que si tú quieres saber qué es lo que dijo ya sabes que debes de quedarte en el video ahora si iniciamos Ahora si, como ya les dije, hace poco la novia del duqueto estuvo respondiendo un par de preguntas a sus seguidores como por ejemplo, le preguntaron que qué buscaba con el Jim o qué había pasado con Milagros, una amiga muy cercana a ella pero entre todas esas preguntas hubo una que ella respondió para aclarar algunos rumores la pregunta fue, ¿seguís con el duqueto? y ella respondió que no es la primera vez que le preguntan eso pero que sí, sí sigue con Duki lo que pasaba es que ella no publicaba fotografías con él así que si a ustedes les llegó el rumor de que Duki había terminado con Iara, pues fue falso Tengo un millón de preguntas, igual que esta, sí sigue con Mauro, seguimos pasa que ya trato de no mostrar ni publicar nada por eso, pero sí seguimos otra cosa que le preguntaron fue que si se casaría con Duki y ella respondió esto la verdad no sé si se casen, pero hacen bonita pareja además el duqueto está feliz con ella, no hay problema en eso y bueno, solo pasaba a contarles esto mañana nuevo video de Paulo y otro de Duki nos vemos en el siguiente video ¡O! ¡O!